¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre el debut de los leñadores en la Serie Nacional, el reinicio de los entrenamientos de los verdes y rojos y las actividades en las Tunas para celebrar el aniversario 60 del inicio de las Series Nacionales. Los leñadores iniciarán la temporada béisbolera enfrentando al equipo de Ciego de Ávila en una subserie que promete ser atractiva por la rivalidad de ambos conjuntos. El calendario oficial del torneo se aprobará este jueves y según las últimas informaciones, los tuneros tendrán un periplo por el centro del país antes de jugar en su estadio. Hace unos días se dio a conocer la nómina oficial de 32 peloteros y 8 de la Reserva, en un equipo que se presenta con una base sólida y capaz de involucrarse por quinto año consecutivo en los play-offs. Los dirigidos por Pablo Civil serán abanderados el próximo viernes 14 de enero a las 9 de la mañana en su cuartel general, el estadio Julio Antonio Mella. Varios peloteros de las Tunas resultaron positivos a la COVID-19, pero la mayoría de ellos ya se encuentran de alta médica. Blas Hernández, médico del equipo, informó que todos los integrantes de los verdirrojos recibirán las dosis de refuerzo. Sí, nosotros tenemos dos ingresos domiciliarios, dos atletas y tenemos dos vigilancia epidemiológica también en su casa que deben incorporarse ya al final de esta semana. Ellos están, los cuatro están evolucionando muy bien, están asintomáticos, pero bueno, tenemos una estricta vigilancia epidemiológica tanto de nosotros como el médico de la familia y hasta este minuto están evolucionando muy bien. Gracias a la Dirección Provincial de Salud, a la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología, vamos a reforzar a los integrantes de nuestro equipo, así como a sus entrenadores, reforzados según la metodología o el protocolo que lleva esta pandemia. Los peloteros de los leñadores retomaron su preparación después de una semana sin entrenar. El preparador físico, Reinaldo Infante, ofreció declaraciones en exclusiva para agenda deportiva sobre el aspecto físico y de recuperación. El colectivo de dirección está un tanto preocupado, ¿no?, por esta situación que se creó luego de haber culminado la semana número 7, el tema este del COVID-19, teniendo en cuenta que, bueno, veníamos con una lógica de preparación, veníamos marchando muy bien y al parar, pues bueno, obviamente se llenó un poco de incertidumbre por la cantidad de días que íbamos a estar fuera del terreno de juego. Una vez que ya iniciamos los entrenamientos en esta semana, pues bueno, nos hemos percatado, cada uno de los entrenadores teníamos como principal objetivo ir diagnosticando cómo venían los atletas luego de este parón masivo. Y lo que te puedo decir es que los muchachos se ven con un buen estado físico, teniendo en cuenta que los niveles de coordinación no se afectaron mucho, los niveles de fuerza tampoco, afortunadamente. En las sesiones de trabajo que hemos realizado en cuanto a la ofensiva, se ven los muchachos que el swing, la velocidad del swing ha quedado intacta, muy similar a lo que veníamos observando. Y en el caso de la defensa, se ha ido mejorando paulatinamente porque ahí fue donde se apreció un poquitico un nivel de descoordinación, pero bueno, en la medida que han pasado las sesiones de trabajo, los muchachos han ido mejorando y pensamos que el día que se defina iniciar la cena nacional, pues bueno, nuestro equipo debe llegar en la forma que nosotros pretendíamos que llegara. El próximo viernes 14 de enero se celebrará en Cuba el aniversario 60 del inicio de las series nacionales. El metodólogo de la Comisión Provincial de Béisbol, Gerardo Aguilar, explicó algunas de las actividades que se desarrollarán en las Tunas. El 14 se va a realizar un plan de actividad en conmemoración al 60 aniversario de la fundación de la serie nacional por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. En ese día vamos a iniciar las actividades desde las 8 de la mañana con actividades recreativas alrededor del Estadio Julio Antonio Mella. Dentro del Estadio Julio Antonio Mella, a partir de las 9 de la mañana, se va a desarrollar el abanderamiento del equipo de las Tunas, la 61 Serie Nacional, así como la firma del Código de Ética para la misma. A continuación se va a desarrollar un festival de habilidades donde va a estar presente la selección del equipo de las Tunas. Y después se va a realizar un juego de béisbol entre el equipo rojo y azul de nuestra selección. En el municipio de Túnez y al igual que en los demás municipios de nuestra provincia, se van a estar desarrollando actividades en todos los terrenos de béisbol de nuestra provincia. En saludo al 60 aniversario de nuestra Serie Nacional. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!